Buen día. Hoy hablaremos sobre los polígonos, así que empecemos por mirar a nuestro alrededor. Si tenemos en cuenta que un polígono es una figura plana limitada por tres o más segmentos, podremos reconocerlo en infinidad de imágenes a nuestro alrededor. Podemos ver los polígonos en señales de tránsito, calles y caminos, estructuras metálicas, en construcciones, incluso en el piso de nuestra casa. Si prestamos mucha atención, podemos ver polígonos colocados en varias formas y las combinaciones pueden ser infinitas. En general, encontramos los polígonos en muchos objetos que nos rodean. Incluso, muchos artistas y creadores de todos los tiempos usaron figuras geométricas en sus trabajos. Claro, estas figuras, pues son los polígonos. Es un hecho que la geometría establece una presencia bastante común en muchas representaciones artísticas, pinturas, esculturas, construcciones antiguas y mucho más. Antes de establecer una definición o concepto de los polígonos, hablaremos de los poligonales. ¿Recuerdan el juego de unir puntos utilizando una regla hasta formar una figura? Bueno, al unir los puntos, lo que se traza es una poligonal, y las poligonales son dos o más segmentos consecutivos que no están incluidos en la misma recta. Hay poligonales abiertas y cerradas. Como estamos hablando de polígonos, nos interesan las poligonales cerradas, ya que un polígono es una figura formada por una poligonal cerrada y todos sus puntos interiores. La palabra polígonos proviene del griego oli, significa muchos, y gonos, que significa lados. Si unimos la palabra, podemos ver que polígonos sería igual a decir muchos lados. Los distintos polígonos se nombran según el lado que poseen. Para aprender sus nombres, solo es necesario recordar una regla general muy sencilla, pues, basta saber en griego cómo se dice el número de lados y agregar la terminación gonos. Pero mucho cuidado, hay casos especiales, ya que no todos los polígonos que utilizamos siguen esa regla. El polígono de cuatro lados se llama cuadrilátero, el de tres lados se llama triángulo. Por otro lado, los polígonos también pueden ser cóncavos o convexos. Los polígonos cóncavos, si al unir dos puntos, cualesquiera del polígono, el segmento con el que se unen se sale de la figura, entonces la figura será cóncava. Por otro lado, si al unir dos puntos cualesquiera en una figura y el segmento que los une nunca se sale de la figura, esta será convexa. Además de lo anterior, los polígonos también pueden ser regulares o irregulares. Llamaremos polígonos regulares aquellos polígonos que tienen todos sus lados iguales. De la misma manera, todos sus ángulos deberán ser iguales. Los irregulares, por su parte, son los polígonos que al menos uno de sus lados es distinto a los demás. Los polígonos regulares tienen características que los identifican mucho. Identificaremos estas características en un hexágono. Pero es importante mencionar que estas características están presentes en todos los polígonos regulares. Veamos. Los polígonos regulares tienen centro y lo podemos describir como el punto que está en la misma distancia de todos los vértices. En un polígono regular, todos sus lados son congruentes, es decir, todos los lados tienen la misma medida. Los ángulos de un polígono regular también son congruentes, pues tienen la misma medida. El radio es otro elemento de los polígonos regulares y es el segmento que une el centro con cualquiera de sus vértices. Por último, tenemos la apotema y es uno de los elementos más importantes, ya que con la apotema podemos encontrar el área de un polígono regular. Y esta se describe como la distancia del centro de un polígono regular al punto medio de un lado. Esto ha sido todo en esta clase. Te sugerimos comenzar a ser un poco más observador e intentar identificar los polígonos que encuentras alrededor. Hasta la próxima.